todos los productos que llevo puestos de la casa española govic empezaremos si queréis por los guantes guantes lynch de 32 euros guantes que destacan sobre todo por un entramado en jacuar en la zona exterior muy resistente y la verdad es que bastante cómodos además mucho tacto en la zona interior no son súper acolchados ni para días súper súper largos pero sí que tienen buen tacto buena sujeción no resbala y además en los dedos detalles para poder utilizar el teléfono móvil y también para tener buen tacto con los cambios y con los frenos sigo con el mayor de este largo que podéis ver aquí este mayor jacone un mayor que detectó es espectacular porque pues bien porque ha sido fabricado en parte al poliamida un material que la verdad es que tiene muy buen tacto es súper agradable con la piel y además obviamente tecnologías como el astano para poder sellarlo y que se quede perfecto en el fit del cuerpo de acuerdo cortes en los puños a láser como podéis ver aquí también con estos acabados algo más aerodinámicos también me han parecido súper cómodos en todo momento el diseño como podéis ver unicolor y muy clásico también de gravel abro la cremallera también para que veáis el interior una cremallera que como es típico si se pone el carro hacia abajo se bloquea si se pone el carro hacia arriba lo podéis abrir sin problemas de acuerdo acabado en el cuello muy cómodo también no excesivamente alto sino que te permite moverte encima de la bicicleta sin problemas luego en la parte trasera también os lo enseño como podéis ver aquí bolsillos bastante grandes para poder llevar cualquier cosa nutrición el teléfono móvil un pequeño cortavientos etcétera tres bolsillos como podéis ver aquí y además con un mes bastante abierto luego por debajo os lo enseño de abajo arriba camiseta se le skin de acuerdo esta camiseta interior se le skin con una tecnología que ya conocíamos de que habíamos probado anteriormente el polar tech delta un una tecnología un material que lo que hace es tener celdas muy abiertas con unos puntos en contacto con la piel y lo que hace esto es tener muchísima transpirabilidad y la verdad es que es de esas camisetas que cuesta mucho de sudar y si la sudamos se secará muy rápidamente con detalles y con elasticidad bastante buena manga corta en este caso y con detalles que como veis por ejemplo en la parte donde se ocupa digamos donde pasa por encima los tirantes del mayot y toda la zona media del mayot incluso tiene un material más abierto para buscar mayor transpirabilidad también en la zona de la barriga y desde mi punto de vista también un material que quizás es algo menos compresivo y a mí sinceramente la zona de la barriga es algo que he valorado positivamente luego os enseño también todo que es el chaleco un chaleco me ha parecido una barbaridad por la polivalencia y versatilidad que tiene este chaleco y porque en épocas en climas donde no es invierno obviamente que quizá iremos con la chaqueta pero es en primavera otoño etcétera donde a lo mejor la temperatura a primera hora es fría y luego pues ya te lo puedes guardar el chaleco me ha parecido súper acertado porque capa exterior perdón este chaleco eminent de acuerdo no he dicho el nombre eminent parte exterior corta viento además con tratamiento de wr para evitar una fina lluvia que no te penetre en el interior no es impermeable no es impermeable no os lo pongáis debajo de lluvias intensas pero sí que evitará una fina lluvia corta vientos en la zona exterior obviamente al ser chaleco te permite la facilidad de movimientos en todo momento pero el secreto para mí se encuentra en el interior un con otro sistema de polar tech este polar tech alfa que llaman ellos que como podéis ver es estos pelitos por decirlo de alguna manera en el interior que te mantienen la regulación termo regulación la temperatura del cuerpo muy acertadamente sin perder la transpirabilidad un chaleco que en subidas podemos abrir ahora os enseñaré cómo o incluso llevarlo cerrado sudar pero cuando bajas por la capacidad de corta vientos de la zona exterior y el buen tratamiento del sudor de este polar tech alfa la verdad es que creo que es muy acertado además fijaros cómo va con una doble capa la zona insulada en la parte interior la zona corta vientos en la parte exterior esto evitará que empapemos de sudor la parte exterior y cojamos fríos en bajadas otras características cremallera como podéis ver también con el carro que evita que se abra en movimiento y para mí un acierto también un carro por la parte de abajo donde podemos abrir el chaleco de esta manera yo en subidas por ejemplo la mayoría de veces lo hago así lo abro por la parte de abajo cuando llega arriba pues me lo bajo y me queda tal cual luego por detrás también bolsillos con un mes muy abierto no para llevar mucha mucha carga pero sí que podríamos llevar cuando algo de nutrición etcétera con estos tres bolsillos y un bolsillo lateral con cremallera que yo normalmente guardo pues cosas que no quieres perder no como llaves el teléfono móvil si te entra no es un bolsillo muy grande tampoco y por último culot grit con los bolsillos laterales en mi caso llevo el teléfono móvil como podéis ver aquí cosas que me han gustado una bastante compresivo en las piernas este entramado que tiene en el lateral parece una tontería pero me ha gustado mucho porque encuentras muy rápido donde está el bolsillo de acuerdo y yo particularmente llevo normalmente el teléfono móvil y suelo dividir nutrición no usada en una en un bolsillo nutrición usada es decir los envoltorios en el otro para llegar y darlo buena sujeción en la parte inferior y una banana para mí muy acertada para rutas que estarán alrededor pues cuatro o cinco horas aproximadamente la casa dice 8 yo quizá quizá por porque soy algo más sensible pero yo la usé durante cinco horas me fue bien más no sé si a lo mejor sería ganas luego otros detalles en este caso del grid es que llevan los tirantes nos lo puede enseñar pero tirantes de un material mucho más abierto también para buscar transpirabilidad no sólo lleva estos dos bolsillos sino que lleva dos más aquí en la parte trasera fijaros cómo puede acceder a los bolsillos de manera lateral es bastante fácil en este caso son bolsillos pequeños para llevar cuatro cositas en esta parte trasera pero incluso usarlo pues si por ejemplo gente que viene del mundo agravel muchas veces en vez de ir con un maillot ajustado lleva una camiseta cualquiera o incluso deportiva pues podréis llevar este maillot y pensad que tendréis uno dos tres cuatro bolsillos en total para llevar bastante carga encima de vuestro culot que os parece este conjunto os gusta nos gusta yo creo que es muy grave el héroe de diseños y además a nivel de rendimiento funciona muy muy bien dejar los comentarios acá abajo y os lo leeré gracias y hasta la próxima